Para esta primera emisión del personaje destacado de Fede Dian, nos encontramos con el jefe, con el decano de los posgrados de la Universidad Autónoma Latinoamericana, el doctor Iván Darío Escobar Rendón. Él nos hablará acerca de los convenios que tiene la Universidad Autónoma Latinoamericana con la Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia, Fede Dian. Doctor Iván, empecemos hablando entonces sobre los programas que tiene la Universidad en materia del deporte. Muy buenos días. La Universidad Autónoma Latinoamericana, desde sus orígenes, ha propendido que su portafolio de programas y servicios se ajuste a las realidades y a las necesidades de la región, a las necesidades del país, para corresponder precisamente a ese propósito de movilidad social. Movilidad que es el fin de la educación, facilitarle a una persona a través de un pregrado o un posgrado alcanzar mejores niveles de vida, mejores condiciones económicas, un mejor estado. Pero facilitarle también al país crecer en la medida en que las personas formadas le garantizan posibilidades, innovación, conocimiento. Con base en esos propósitos fundacionales, es decir, con base en esos principios de la universidad, contamos con una especialización en gerencia deportiva, que pretende sembrar en el talento, sembrar en los hombres y mujeres del deporte, las competencias, las habilidades necesarias para hacer del deporte un propósito colectivo, pero un propósito también empresarial, es decir, garantizarle a los deportistas, garantizarle a la sociedad como beneficiaria última de los planes y programas deportivos, que las actividades que rodean al deporte sean conducidas de manera especial, de manera organizada, de manera que sean sostenibles en el tiempo, de manera que las políticas deportivas se conduzcan con una hilaridad, con una que haya continuidad. Es decir, que no se vean afectadas por los sucesivos cambios de gobierno, que se dan cada cuatro años. Y esto entonces es lo que precisamente buscamos, llevar a nuestros estudiantes para que ellos asociben a la sociedad esos talentos, que le garanticen al colectivo social, posteriormente, disfrutar entonces de una variada programación, de una contundente programación deportiva, de unas escuelas deportivas que le posibiliten a los niños y a las niñas, a los jóvenes, un quehacer distinto, un quehacer adicional a la educación, que les garanticen una profesionalización, es decir, que puedan vivir del deporte. Lograr esos propósitos, entonces demanda de actuar en común. Esa es la razón por la cual se da la alianza con la Asociación de Ligas Deportivas de Antioquia y la Universidad Autónoma Latinoamericana es los primeros, es decir, los afiliados a los asociados de Fedeleón son quienes están administrando el deporte, son quienes están haciendo y viviendo diariamente los problemas, las dificultades, pero también las potencialidades. Y nosotros desde la academia, entonces lo que hacemos es beber un poco de toda esa experiencia, de ese diario vivir, de las dificultades que presentan y tratar de armonizar, es hacer como una simbiosis entre la teoría y la práctica. No obstante que dentro de nuestro cuerpo profesional hay hombres y mujeres vinculadas al deporte desde mucho tiempo atrás, gerentes deportivos, expresidentes de clubes, presidentes de clubes y demás, la alianza con Fedeleón para nosotros es de orden estratégico. Pues es allí donde concluyen las 43 ligas que están teniendo todo que ver con el deporte del departamento de Antioquia. Ahora, Universidad y Fedeleón solas no podemos, tenemos que buscar una alianza mayor, pero buscamos como una triada con Indeportes de Antioquia, con el Inder de Nadellín, con los institutos deportivos de los municipios de Antioquia, porque aquí las cosas son más fáciles en la ciudad, hay mayor infraestructura, hay mayores recursos, hay más puertas que tocar, pero otra cosa es vivir en los municipios alejados del departamento. Bueno, doctor Iván, realmente el tema del deporte es algo que inquieta a todas las personas, porque como usted bien lo dice, cada cuatro años esto va teniendo un movimiento y hace que el deporte, digamos así, tenga que volver a empezar a construirse bajo unos parámetros que viene una nueva administración. Hay que tener en cuenta que Fedeleón como tal es un ente inclusive privado, que permite entonces que independiente de las empresas, de la administración que llegue, trata de manejar los lineamientos. Esta alianza que se hace con la Universidad Autónoma Latinoamericana, ¿está pensada para cuánto tiempo? Antes de responderle la pregunta en la que nos ubica en el contexto temporal, yo quisiera hablar un poco de nuestra mirada, de lo que es el deporte. El deporte como la educación son entonces actividades que le posibilitan al hombre rescatar su potencia. Para la sociedad, la educación, el deporte, la cultura, no son útiles, son indispensables, porque rescatar a un joven, rescatar a un niño, conducirlo por la educación, conducirlo por el deporte y la cultura, significa a la sociedad no solo potencialidad, no solo armonía, sino también rescatarlo de las manos del crimen, pues rescatarlo de las manos delictivas. Todos sabemos la gran oferta que hay en materia delictiva. Así las cosas, el deporte, la cultura y la educación tienen que ir de la mano. Y tienen que ser una política de Estado independiente de quién lo guiamos. Es decir, algo permanente. Tiene que haber una programación, tiene que haber una destinación de recursos, tiene que haber una proyección en materia deportiva en el país, que nos permita como sociedad rescatar a los muchachos de las manos de los delincuentes, pero también potenciar al país, darle lugar a proyectos de vida atados a actividades profesionales relacionadas con el deporte. Me hago entender que un joven desde los 8 o 9 años, o desde antes incluso, que empiece a practicar deporte, vea en esta actividad todo un proyecto de vida. Se vea como profesional, se vea viviendo del deporte, se vea como empresario del deporte también. De ahí su posibilidad de servir a la sociedad al tiempo que se sirve a sí mismo, al tiempo que vive, al tiempo que crece, al tiempo que estabiliza su orden económico, su orden material, su orden de ingresos. En ese horizonte es que es necesario pensar en deporte. Lo lamentable ahí es que el deporte no es un sector, el deporte viene siendo un subsector. Y como subsector, el peso que tiene la destinación de los recursos del presupuesto nacional y de los presupuestos departamentales y municipales es muy escaso. Luego, una gran cruzada tendría que ser por conquistar para el deporte, más y para la sociedad sobre todo, el hecho que el deporte fuera un sector. Lo que muy seguramente traemos a aportar en la universidad, además de acoger a los deportistas, a los empresarios, a los líderes, a los hombres y mujeres que trabajan en el deporte, además de acogernos en la especialización, de facilitar su llegada, de ofrecerles estímulos para que estén acá, de ofrecer becas para los deportistas destacados, como hoy sucede con Carlos Mario Kendo, medallista olímpico a quien acogimos en la universidad con una beca del 100% para que pueda adelantar su especialización y proyectarse como empresario. Lo que tenemos que hacer, además de eso, es generar propuestas de investigación. ¿Qué pasa en el país? ¿Cuánto bien le hace el deporte a la sociedad colombiana? ¿Por qué razones la política pública no se estabiliza? ¿O cómo aprovechar esa información para estabilizar la política pública? ¿Qué tipo de política pública tenemos que generar? ¿A quiénes debemos abordar? ¿Quiénes sean nuestros padrinos en esta cruzada? Porque no nos podemos quedar fedelian y deportes y la universidad solo. Bueno, no, tenemos que avanzar en la búsqueda de nuevos, digamos, de nuevos mecenas, de bienhechoes, de personas que estén sintonizadas con esta propuesta. A nivel académico ya tuvimos un primer acercamiento en cuanto a realización de eventos para las personas, que fue el seminario de comunicación y mercadeo en el deporte. ¿Qué se tiene proyectado hacia el futuro para, digamos, alimentar esa agenda académica y esa oferta académica para las personas? Bueno, el 12 de junio vamos a tener un segundo evento aquí en la universidad. Se llama la cátedra abierta a jueves del egresado. Vamos a recogernos, vamos a reencontrarnos con nuestros egresados de la especialización. Pero la cátedra es abierta porque admite, además de los egresados, a los estudiantes, a las personas vinculadas con el sector deporte, a los empresarios, a los líderes, a los dirigentes deportivos, a los dirigentes políticos, vamos a encontrarnos unas 200, 250 personas en lo posible. Nos vamos a encontrar con el presidente del Comité Olímpico Colomial, con el doctor Baltasar Medina. Y vamos a hablar de olimpismo, porque también nos interesa hablar de la cultura olímpica. No podemos perder de vista que Medellín es candidata a la sede de los mejores olímpicos deportivos del año 2018. Para el segundo semestre, obviamente, vendrán más encuentros, más seminarios. Creo yo que ya nos podemos sentar con un poco de más espacio a proyectar qué sea lo más útil para nuestros usuarios, qué sea lo más contundente. Vamos a esperar que haya una muy buena presencia de los dirigentes de Fedeleano, de los presidentes, vicepresidentes y demás directivos de las 43 ligas que estén acá estudiando. La universidad les extendió una muy amable invitación, un estímulo muy considerable en términos económicos para facilitar su ingreso a la especialización. Y creo yo que con esa presencia de los dirigentes de las ligas deportivas en la universidad, es muy factible, además es que está servida la oportunidad de poder llevar a cabo eventos que respondan en mayor medida a las necesidades específicas. Pero también tenemos que pensar en los muchachos y muchachas que dirigen los institutos de deporte a nivel municipal en el departamento de Antioquia. Porque para el área metropolitana hay mayores posibilidades. Los nueve institutos deportivos de los nueve municipios del área metropolitana, seguramente que en cuestión de media hora, una hora, estarán aquí en el centro de la ciudad y se les facilita. Pero, ¿qué pasa con nosotros? Con los de Jurabá, con los del norte de Antioquia, con los del nordeste, suroeste, oriente, sur-odiente, etc. Con ellos también tenemos que celebrar una serie de encuentros porque en ellos también buscamos la instalación de ese tipo de conocimientos, propuestas, iniciativas. A ellos también estamos dispuestos a incluirlos en nuestro portafolio de servicio. Estamos pensando en que ellos que elaboran los fines de semana con los niños y niñas y los jóvenes de los municipios y que no pueden estar aquí estudiando un viernes y un sábado como es habitual, pues tenemos que pensar en que la universidad sea más flexible. Y entonces, para ellos, posibilitemos que los martes y los miércoles, por ejemplo, puedan venir aquí a la universidad a cursar sus diplomados, a cursar sus especializaciones. Así que, para ellos también entonces tendremos una serie de actividades. Ya nos ponemos de acuerdo con el director de Indeportes de Antioquia para lograr ese cometido, porque ahí es donde encaja precisamente la alianza Universidad-Estado-Empresa. En este caso, el Estado es Indeportes y la empresa es Fedeleal. La empresa son los Institutos de Deportes Municipales y nosotros haríamos la triada para facilitar la presencia de ellos y de muchas otras personas en nuestro portafolio de servicio. Así que, actividades muchísimas. Unas a petición, otras por iniciativa nuestra, otras porque nos pongamos de acuerdo con los tres vectores que hacemos parte de esta alianza estratégica y que seguramente redundarán en ir sembrando ese propósito colectivo, esa conciencia colectiva de darle al deporte el estatus, de subrayar su presencia en la sociedad, de hacerla notoria y de sembrar también la conciencia en la sociedad y apoyarnos en las cruzadas que tenemos, de hacer efectivo que para el deporte, al deporte se detenga como sector en el presupuesto generante de la Nación, en el Plan Nacional de Desarrollo y en los documentos cómpres que sobre el tema habrán de venir en el país. Muchas gracias al doctor Iván Darío Escobar Rendón, jefe de decano de posgrado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, por toda esta información sobre lo que es la vinculación que tiene actualmente la Asociación de Ligas Deportivas Federal con la Universidad Autónoma Latinoamericana en lo que se refiere a lo que es la capacitación y la proyección pues obviamente de nuestros deportistas, entrenadores, personas del deporte, hacia el futuro pensando pues en lo que puede ser el mejoramiento del deporte en nuestro país. A usted muchas gracias, mucho gusto.